El Intendente de Policía de Medio Ambiente dio a conocer el balance registrado luego del cese de veda de Bagre. Argumentó que al culminarse este proceso, los resultados arrojados fueron positivos, en el que de igual manera se debe tener respeto y cuidado de estas tallas. Agradecer a la comunidad en general, al gremio de pescadores, comerciantes de mesa, teniendo en cuenta la veda de Bagre rayado que ya culminó, fueron unos resultados positivos. Igualmente, tener en presente las tallas mínimas de las diferentes especies. Hay que tratar también de tener respeto por estas tallas, teniendo en cuenta que el Bagre rayado tiene que comercializarse de aproximadamente 80 centímetros. Por incumplimientos en cuanto a la talla, se realizaron decomisos debido a que es un Bagre que sí se puede comercializar, pero la talla no iba en línea con lo reglamentado. Sin embargo, el comportamiento general en esta segunda veda logró obtener un balance positivo. Se logró incautar aproximadamente 7 kilogramos de Bagre de la Orinoquía. Este es un Bagre que sí se puede comercializar, pero se hizo el decomiso por no cumplir con la talla. Este Bagre oscila entre las 65 centímetros de longitud, el cual se debe comercializar. Y en el momento que se hizo el decomiso, pues no cumplía con la talla requerida. Se espera seguir continuando con la participación y apoyo de los barranqueños al llamado que se realiza desde la Policía de Medio Ambiente para la protección y la no comercialización en tiempos de veda. Este decomiso se hizo aquí en el sector del muelle, gracias a la información de la comunidad. En esta segunda veda, pues el comportamiento fue muy aceptado. Se dimensió el respeto por la comercialización. Seguir invitando a la comunidad en general para que no comercialicemos en estos tiempos de veda lo que es el barrio rayado.